y pum como estan gente linda saluditos a tia tu hermosa preciosa familia vamos con todo estamos en un nuevo que viene video del mundo de reaccion y hoy vamos a reaccionar a hueones sacandose la chucha porque es la verdad hermano en buen español chileno es hueones sacandose la chucha y digo español chileno porque hablamos como la mierda vamos con todo chicos me parece que esta el señor spiderman a ver vamos a ver que tal spiderman se saco bien la con madre se fue a la verman que me reque spiderman ya vamos adelante ok vamos el chileno 2.0 televisa presenta televisa presenta no esta lloviendo huevo la dentro del mall no vas al mall y terminas todo mojado huevo no no que mierda cosa que no se entiende solo en chile huevon no me van a dominar oye el carabinero y con la cancion de spirit con ser indomable que hace el carabinero ahi yo no me van a poder luchar no me van diré 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 no me van digan no al carabinero se le arranco el caballo no que chefe su madre huevon caminando mas de 2 cuadras pero es un puto caballo huevon jajajajaja Aquí el que está saltando con una botella en la mano ¡Eh! ¡Eh! ¡Se fue! ¡Se sacó la chucha, weón! ¡Qué chistoso! ¿Por qué? Porque de principio aquí se trata de hacer el weón ¡Vamos con todo! ¡Claro que sí! ¡Y se saca bien la vea! ¡Eh! 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 ¡Se sacó la vea! ¡Ah, weón! ¡Todo mojado, weón! ¡Sí, weón! Mi novia andando en scooter por primera vez Ya, la novia andando en scooter ¡Ah! Pero está mirando la cámara ¡Ve al frente! ¡Mira al frente! ¡Al frente! ¡Eh! ¡Y se tropezó con alguien, weón! ¡Se sacó bien la vea! ¡Y ya listo! Estoy asombrado ¡Chile, hermano! ¡Mira! ¡Tiene protección en los espejos del auto! ¡Qué huevada! ¡Hermano, esto es en serio! ¡Esto está pasando! ¡Huevón! ¡Es la protección completa! ¡Vamos a ver por aquí! ¡Hermano! ¡Y hasta un trancavolante tiene vapor! ¡Wow! ¡What the fuck, hermano! ¡Es que perreque! ¡Tenimos que comer todo, hermano! ¡El tortado! ¡Ah, los perros! A veces los tortazos no me dan mucha risa ¿No? Porque son como ya sabían lo que va a pasar ¡No! 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 ¡Qué concha de su madre, hermano! ¡No! ¡Le dejaron marcado el Santa Isabel! ¡El supermercado en la frente! ¡No! ¡No! ¡A la vez! ¡El mordisco! ¡Sidio! ¡Listo! ¡No! ¡No! ¡Listo! Ok, aquí todos esperamos el mordisco Si son los fomes de los videos de cumpleaños ¡Todos los mismos! ¡Gira! ¿Listo? ¡No! ¡M urgh jejo y la hizo vean camara de seguridad y se saco señora vi de hice carro te voy a buscar listo okey vamos si Eso era lógico porque no se enganchó bien Se enganchó de la puntita de una rama ¿Cuál es la lógica? Si por último enganchate que se yo De la rama No, se enganchó de la puntita Nada más que claro A ver, vamos a ver aquí Se cayó y no llegó a una mierda Listo Trabajadores Se sacaron la B Te sacó la chucha ¿Súper caída? ¿Quién viene? ¿Quién viene, tío? A ver ¡Súper caída, weón! Y lo mejor es que el amigo sabía, weón Dijo, súper caída, este se va a sacar la B Show de troles en otros países Hermosísimo ¡Lindísimo! ¡Genial! Vamos a ver ahora Chile ¿Qué era eso, weón? ¿Listo? Ok, le queda poca benzina ¡Qué mierda, weón! No, eso no es la benzina ¿Qué, weón? Es que no entendí, weón Yo no, yo no Yo no con dos como weón Reírme está de más de esa weón, ¿no? Y tu tío En cumpleaños, pues Está sacando de a poquito Oye, oye Pero esto nos pasaba todo cuando éramos pequeños, weón, ¿eh? Cuando éramos chiquititos Y la mamá hacía un queque, venga, para acá Y claro, aprovechamos de tocar la torre y todo eso ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, no, sí! Se va, se va, se va, se va, se va Ella al andar, ella al andar, ella al andar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, weón! Eso, ojo Que eso es más doloroso que la cresta No, es broma Se va a soltar, se va a soltar Típica la weón Se soltó y se dio fuerte, ¿eh? Se dio A ver, vamos a ver las caídas acá ¡Uy, no! Weón cayó así plano Vamos a ver ¿Qué es, weón? De vuélveme la bicicleta, weón está un culteado ¡Al agua! Uy, a mí me hacían eso, weón A mí una vez con los ojos Me hicieron la este para abajo Y me dibujaron un pene Los weónes, maricónes, weón La cagaron ¿Qué dice? Soy, soy tuyo, Juan Soy tuyo, Juan ¿Qué es lo más? ¿Cómo se acaban de pasar este teléfono en la concha? ¿Está aquí en tu celada? ¿Ok? Este es mi primer vaso ¿Ya? Y estoy como avión ¡Ay, weón! Esto se parece al video que grabé con mi ex coche Buenas tardes Segundo vaso ¡Huevo totote! Este es mi segundo vaso de vino que me tomo Y cada vez más siempre es más lleno Soy Cristian ¡Ay! Ya está chinito ya Este es el vaso que me estoy tomando ¡Chau! Ahora un toque Estamos en la comida familiar ¿Ya? Mi cuarto vaso ¡Cuarto vaso! Y estoy Chambel... Chambel... ¡Jajajaja! 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 ¡Está ahí, weón! ¡El quinto vaso! ¡Jajajaja! 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 ¡Que hecho mierda, hermano! ¡Ahí está el tío! ¡Cinco vaso y quedó hecho mijo! ¡Miren! ¡Jajajaja! 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 ¡Que buenísimo, chicos! Bueno, chicos Ultra, mega, genial, fabuloso, like Vecinos, tremenda, tía Tu hermosa, preciosa familia Y le deseamos lo mejor, ¿ok? Si no eres parte de la familia Dale, suscríbete Pasa por los videos anteriores Y recomienda estos kinevideos ¡Un abrazo tremendo! Bye to bye ¡Adiós, gente linda! ¡Presionante, tío! Esto es impresionante